El Santo Oral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Pedro Apóstol. El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo. Nadie antes había tenido ese nombre. Significa piedra o roca. Su nombre anterior era Simón y su padre se llamaba Jonas. Había nacido en la ciudad de Bexayda, en las orillas del lago de Genezaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús, ya era casado y probablemente viudo. El Señor le curó milagrosamente a su suegra de una grave enfermedad. Pero fue llevado a Jesús por medio de su hermano Andrés. Que junto con el apóstol San Juan, fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. Un día en que Jesús estaba predicando a las multitudes, a la orilla del mar temiendo el gran fervor de aquel gentido, pudiera sofocarlo, vio allí cerca a Pedro, remendando sus redes, y le pidió que le permitiera su barca, para desde allí predicar sin peligro al pueblo. Pero aceptó de muy buena gana. Y después del hermoso sermón, en el cual el Señor narró sus famosas parábolas, Jesús le pidió que remara mar adentro, y que echara las redes para pescar. Pedro respondió que toda la noche habían estado echándolas, y que no había allí ninguna clase de peces, pero que en su nombre las echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinaria, que tuvieron que llamar a las otras barcas a que les ayudara porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Al ver este milagro, el pescador Pedro se arrodilló ante Jesús, y humildemente dijo, Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero Jesús le respondió, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto a su hermano Andrés y a sus amigos Santiago y Juan. Jesús le invitó a seguirle, pero tendrá el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús, como fue una especie de sus preferencias que el Señor tuvo para con él, para con Santiago y con Juan. Ya había visto con sus propios ojos, como en Cana de Galilea, Jesús transformaba el agua en vino, y eso aumentó su fe en el Salvador. Pero luego, una noche de terrible tempestad, cuando ya sentían que se hundían, sin remedio, entre las aguas encrespadas, se les ocurrió despertar al divino Maestro, y Jesús, poniéndose de pie, mandó al mar y al viento, y el mar se calmó y el viento se cayó. Y a ellos les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Pedro logró una hazaña que nosotros nos moriríamos si lograra ni una sola vez andar sobre las aguas. Él vio una noche a Jesús andar tranquilamente sobre las olas, y le gritó, Señor, si eres tú, haz que también yo logre caminar sobre las aguas. Únicamente, Pedro y sus dos amigos presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor en el tabor. En la multiplicación de los panes, Pedro contemplaba como sus propios ojos. Como cinco panes se convirtieron en alimento para cinco mil hombres, y sobraron doce canastos con estos pedazos de pan. Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, allí junto a él estaba Pedro observando. Cuando Cristo fue a celebrar su última cena, comisiona a Pedro y a Juan que le prepararan todo en el cenáculo para la solemne eucaristía. En el huerto de los olivos lleva también a Pedro a presenciar su agonía. En la resurrección de Jesús, de primero se aparece a Pedro para demostrarle que lo había perdonado. Luego, en las orillas del mar de Galilea, se le aparece después de una noche en la que nada han logrado pescar, y les manda echar la red hacia la derecha. El apóstol no se atreve a decirle que lo ama más que esos, que lo ama intensamente, pero le declara también por tres veces, en pago de sus tres negaciones, Señor, tú sabes que te amo. En cesarea de Filipo, cuando el apóstol le dice al Señor, Tú eres el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Te llamarás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. En la persecución de Nerón en Roma, el año 67, Pedro fue crucificado de cabeza abajo, y dice en las crónicas que, agonizante en su cruz, oyó cantar un gallo, y derramó sus últimas lágrimas de arrepentimiento, al recordar que un día antes de que el gallo cantara dos veces, él negó tres veces al divino Salvador. Pero, arrepentido, pero el preferido del Señor, el entusiasta por Cristo Jesús, pídele al Señor un amor hacia el Salvador tan fuerte y tan generoso, como el amor que por Cristo Jesús ardió en tu gran corazón.